Ecuador, cuando se trata de América del Sur, pensamos en Perú, Argentina, Chile, etc. Pero hay otro país que es tremendamente diverso, con una mezcla perfecta de rica cultura, belleza natural incomparable y aventura en una aventura. Ecuador, y créanos, este país seguramente se convertirá en uno de sus favoritos. ¿Por qué es famoso Ecuador? La respuesta es un montón de cosas. Desde los poderosos Andes hasta las antiguas catedrales y museos. Desde frondosos bosques densos, el punto más alto del mundo. Hasta hermosas playas aún por descubrir, flores y vidas silvestres. Y el ejemplo mejor conservado de la arquitectura colonial española en América Latina. Y tiene una primavera interminable. El Parque Yasuní, el cual alberga cientos de miles de especies en un solo lugar. Y resulta muy interesante, porque en un radio de 100 kilómetros, tiene más especies que otros lugares del mundo. Islas Galápagos, arena dorada, agua azul turquesa y abundante vida silvestre. Galápagos es realmente un paraíso. Estas islas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Quito, 9.350 pies sobre el nivel del mar. Es sin duda la capital más alta del mundo. Fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Quito es una de las ciudades más pintorescas que jamás hayas visto. Ofreciendo su arquitectura colonial, animada vida nocturna y más. Lugares para visitar en Quito, la mitad del mundo. Iglesias como la Compañía de Jesús y la Iglesia de San Francisco. Si bien el Monte Éveres es bien conocido como el pico más alto del mundo, no es del todo cierto. Lo es, pero cuando se trata de considerar el punto más alto de la Tierra en general, es el Monte Chimborazo de Ecuador. Es el más alto en términos puramente relativos. Cotopaxi es uno de los volcanes activos más altos del mundo, que atrae a miles de visitantes cada año. Todo esto y más ofrece este hermoso país.